Bueno, no sé si estamos. Vamos a marcar el primer bailecito de hoy. It's a beautiful day. Hace uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Y gira, 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 gira. Ese pasito lo voy a repetir. Vamos a poner la musiquita y vamos a comenzar. Primer paso va. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos. Con las dos manos. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Este baile es fácil. Me van a poder seguir. Cualquier cosa ustedes me van escribiendo. Miro quién está por ahí último y comenzamos. Alejandra Molina, Dora Gavido Silva, Zula y Montes. Pongo música y comenzamos. It's a beautiful day. Es un hermoso viernes. Caminando. Vamos a tirar la música. Recuerden, esto es para divertirnos. No me plaza la clase de gimnasia. Tiene siempre una pequeña introducción a la música y después comienza. Otro lado. Repite. Los brazos. Fácil ahora. Falta. Repite cuatro veces. Última. Vuelta. 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 ro. Vengan. T금. Costalito. Repite. Costalito. Cimina. Comienza. 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 ¡Volvita! 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 ¡Doble! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡La otra! ¡Acelera! ¡Volvita! ¡Repite! ¡Dos veces más y termina! ¡La última! ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestro primer baile? ¿Cómo salió Elizabeth de la Cruz Torres? ¡Hola, hola! ¡A moverse! ¡Marimar! ¡Vamos a repetirlo, chicas! ¡Una vez más! ¡Espérenme! ¡Listo! ¡Vamos de nuevo! ¡Y después cambiamos! ¡Alegría mismo en este viernes! ¡Vamos a repetirlo! ¡Vamos a repetirlo! ¡Oh, oh! ¡Holvita! ¡Salta! ¡Fuelpita! ¡Doble! ¡Sinfe! ¡Acelera! ¡One, two, one! ¡Queda acostadito cuatro! ¡Repite! ¡Queda acostadito cuatro! ¡Va a comenzar! ¡Vamos! ¡It's a beautiful life! ¡Oh, oh, oh! ¡It's a beautiful life! ¡Oh, oh, oh! ¡It's a beautiful life! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Dos tiempos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Ya, uno! ¡Acelera! ¡Vueltita! ¡Quedan acostadito cuatro! ¡Repite! ¡Cuatro veces! ¡Costadito cuatro! ¡Dos veces más! ¡Último y termina! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo salió nuestro primer baile? ¡Vamos bien! Alejandra Molinas, Elizabeth de la Cruz, Torrones, Marimar, Sensi Pintado Jiménez Bueno, vamos ahora por el espagueti Les marco el espagueti y hacemos La primera parte, marco Es un, dos, tres 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 Y ahí salta Cruza, cruza Se mueve Cruza, cruza Se mueve Cruza, cruza Se mueve Junta piernas Cierra Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Doble 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 Yo lo estoy jugando rápido Una mano Una mano Otra mano Otra mano Y eso todo lo hable Vamos a poner la música Espagueti Espérenme que con la compu todo es un poco lento Espagueti, espagueti, espagueti Aquí están los espaguetis Buenas noches, Sensi Pintado Jiménez Voy a tomar un poquito de agua ¿Puede bien la música? ¿Puede bien la música? Parece que sí Comienza Un, dos, tres Un, dos, tres Doble 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 brazo Brazo sexy A comenzar Gracias por los corazoncitos ¡Vamos! ¡Vamos! Brazo pobre Brazo pobre Brazo sexy Comienza 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 ¡Ya está terminando! ¡Repite! ¡Ya terminé! ¡Fuerte en ese salto! ¡Vale! ¡Fuerte en ese salto! ¡Cadera! ¡Último! ¿Qué tal? ¿Cómo salió? ¿Quién me dice algo por ahí? Liliana Córdoba, Dora Gabido Silva. ¡Qué gusto, Dora! ¡Qué gusto! Respiren, tomen agua y comenzamos de nuevo. Lo repetimos, lo repetimos para que vayan memorizando. Tomen agua y lo repetimos. La única parte complicada son las manos. Es uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Y queda. Y repite. Uno, dos, tres. Queda, queda. Paz, paz. Acá ya es más fácil. Hay unos juegos con la cabeza que lo vamos a ir haciendo después. Este Martínez. ¡Genial! ¡Qué bueno que te guste, Marimar! ¡Qué bueno! Repetimos el baile. Va de nuevo. Espérenme que yo acá con mi lente, mi computadora para poner la música. Ahí ya está. ¡Espagueti! Una vez más y cambiamos. ¡Sexy el espagueti! ¡Caminando mientras esperamos! ¡Va a comenzar! ¿Listar? ¡Va a comenzar! ¡Vav a comenzar! ¡Sexty! ¡Va a comenzar! ¡Va a comenzar! ¡Saltadito el espagueti! ¡Brazo doble! ¡Manito sexy! ¡Comienza! ¡Sexy! 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 ¡Vamos con ese salto! ¡Muy bueno para el abdomen este! ¡Brazo doble! ¡Manito sexy! ¡Comienza! ¡Comienza! ¡Sexy, chicas! ¡Sexy! ¡Repite esta, Yeti! ¡Ya estamos terminando! ¡Este baile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial, chicas! ¿Cómo salió? Ya el segundo me ha salido mejor, ¿no? Esme Martínez Marimar Elizabeth de la Custa Gones Ceci Pintado Jiménez Bueno, vamos a pasar ahora a Wild Allí hicimos cuatro bailes Hoy hacemos cinco bailes Y de a poquito vamos a ir aumentando Después vamos a hacer una vez nada más cada uno Ahora porque es nuevo Marco y comenzamos Es uno, dos, tres Cuatro Cadera, cadera Cadera, cadera Uno, dos, tres Cuatro Cadera, cadera Cadera, cadera Lo mismo con doble brazo Uno, dos, tres, cuatro Cadera, cadera Cadera, cadera Uno, dos, tres, cuatro Cadera, cadera Cadera, cadera Así comienza Me siguen chicas, guay Pongo la música Espérame que te toca la compu Marimar, este me gustó ¿Te gustó el espagueti? Qué bueno Marimar Ayer te había gustado el bombón Bombón Más tarde lo hacemos Ahora tenemos guay Guay, ¿por qué? ¿Por qué? Uff ¿Por qué no quieres andar? ¿Por qué? Guau, mucho calor Me mudé a mi sala Porque afuera ya no se ve hasta ahora Marcheamos mientras esperamos Con ganas, con alegría En este hermoso viernes Gracias por compartir conmigo este hermoso viernes Nos preparamos Dale la cadera Cadera sexy Cadera sexy Brazo doble ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo estamos pasando? En este bombón Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Con brazita arriba Un, dos, tres Arriba Son cuatro 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 piedrititos Uno Dos Tres Cuatro Va Bien sexy Dos Arriba Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Un, con el bracito arriba Un, dos, tres Arriba Arriba Un, dos, tres Arriba Camina Uno Dos Uno Dos Uno Dos Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Comienza Camina Camina cadira subo el brazo cuatro, todos cuatro uno, dos, tres, cuatro cuatro uno, dos, tres dos, cuatro comienza el chaval terminal dale esa cadera este rodondito acá doble brazo es el último ya se está terminando qué tal cómo salió marimar espectacular me dice este me gustó, debe ser el anterior todos me gustan dice marimar magalía estrada gómez bueno, vamos a volverlo a repetir tomen agüita lo volvemos a repetir y después pasamos a otro para si me lo van memorizando tomen agua respiren esto nos va a ayudar a quemar grasita y si no tampoco te va a bajar de peso todo lo define lo que uno come te comes una manzana más y ya está no vas a subir no vas a bajar nada de peso te vas a divertir nada más vamos una vez más este es guay guay repetimos guay mucho calor estoy en las alas me estoy toda castigada con ganas cuatro 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 comienzan uno dos tres cuatro cadera 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 comienza uno dos tres cuatro cadera cadera doble brazo cuatro cadera 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 me quedo un dos tres arriba un dos tres arriba dos cuatro tres tres ahora con el brazo viva un dos tres cuatro cuatro uno dos tres uno dos tres cuatro cuatro uno dos tres cambia cadera con cuatro cuatro bien sexy chicas y muchachos un dos tres arriba un dos tres dos un dos tres tres brazo arriba un dos tres arriba un dos tres arriba un dos tres arriba cuatro mueve el otro cuatro uno dos tres baloncitos cuatro cadera último comienza tres cadera todo es cuatro uno dos tres cadera brazo doble tres otra diez cuatro hombros cuatro uno dos tres cuatro cuatro uno dos tres y va a volver y cuatro comienza y termina un dos tres cuatro tres tres es el último qué tal chicas cómo salió guay a ver Marimar todos le gustan Margar Lía Estrada Gómez Súper explicado Ceci pintado excelente Elisabeth de la Cruz Tobón es espectacular Bueno, vamos a hacer ahora Bom, 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 respiren, tomen agua Y vamos por bom, 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 bom Gonzalo, ¿estás ahí? Gonzalo, que no te veo Gonzalo, a Camila el baile que te gustó Y a Marimar también le gustó Mariana Silva no está hoy Bueno Bom, 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 bom Saltaditos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Son cuatro veces Ya perdí la cuenta de cuándo vamos, pero no importa Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí dicen Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí hacen Uno, dos Un, dos, tres Uno, dos Un, dos, tres Uno, dos Otro paso les muestra ahora Es Un, dos, tres, cuatro Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro Mucho trabajo abdoble Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Otro paso les muestro Uno, uno, doble Uno, uno, doble Uno, uno, doble Acelera Y va a dar una vuelta Una vuelta Repetimos eso Acelera Y la vuelta Ahí va a quedar el costado Ahí ya no van a poder seguir Toma un trago de agua Lo busco en la compu y hacemos Este es Bon, 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 bon Natalia Ay, mi amigo Gonzalo, querido Ahí están mis dos Los dos creadores de todo esto Bailando también con nosotros Bon, bon, bon Este es tu baile, Gonza Así que bailalo lindo Después mándame el video De cómo lo bailaste, Gonza Lo pongo Fuerza, comenzamos Espérame que a veces no Ahí ya está Ya está Voy a tomar agüita Machamos en el lugar Venga, te esperamos Con ganas, con alegría En este hermoso viernes Uno, dos, tres Patea Uno, dos, tres Todo, cuatro Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Gómez en más Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres La última Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Espera Un, dos, tres Arriba 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 Cambia Un, dos, tres Un, dos, tres Ponle onda, ponle vida 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Muévete la panjita Comienza 2, 3, patadita Otra vez Es el último de este Ahora va a cambiar 1, 1, doble 1, 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 Acelera Vuelta Dale esa cadera Lazo doble Otro lado Brazo doble Acelera Lanza nalga Otro lado Descanso 1, 2, 3 1, 2, 3 Es el último 1, 2, 3 Arriba 1, 2, 3 Arriba 1, 2, 3 Arriba 1, 2, 3 Arriba El último Va 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Dale Comienza Pasadita Otra vez Pasadita 1, 1, doble 1, 2 1, 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 Acelera Vuelta Dale 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 la cadera Doble brazo Otro lado Acelera Dale Que pague la grasa Otro Ya estamos terminando Ya estamos terminando Es el último Termina Genial Genial ¿Cómo salió? Este cansa Este cansa Ya estamos cansados O yo ya me cansé Bueno Gonzalo ¿Qué tal? ¿Cómo va saliendo? Mariela Yaramillo Flavia Martínez Un gusto Flavia Un gusto Flavia nos mira De formosa Vamos a volver a repetir Respiren Tomen agua Vamos a volver a repetir A quemar la cita Chicos A disfrutar De este hermoso Viernes Bailando No en la discoteca En la cansa Marimar Mi vida Gracias Mi corazón Tomen agua Respiren Y lo hacemos de nuevo Este es muy calio Marimar Este va a ser espectacular Para tu abdomen Espectacular Planito te va a quedar Más plano de lo que tenés Todo marcado Ya tenés marcado Más marcado Bueno Pongo música Repetimos Fuerza Fuerza Quiero los videos Bailando en el club de fans Quiero cosas nuestras En el club de fans No quiero que me suban Fisicoculturistas Y modelos fitness Quiero verlos a ustedes En el club de fans Hoy ya casi me pelié Con nota que me subí Hay una supermodera Alzando sus pesas Bueno A bailar Uno Dos Tres Cuatro patadas Uno Dos Tres Comienza Uno Dos Tres Cuatro patadas Dos Tres Dos veces más Uno Dos Tres Cuatro patadas Uno Dos Tres La última Uno Dos Tres Cuatro patadas Uno Dos Tres Arriba Un Dos Una Arriba Uno Tres Arriba Uno Dos Tres Arriba Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Comienza. Uno, dos, tres, patadita cuatro. Una vez más, es la última. Patadita cuatro. Uno, uno, doble, prepara. Uno, 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 dos. Uno, 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 dos. Uno, 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 dos. Acelera. La vueltita. Va, cadera. Brazo doble. Otro lado. Brazo doble. Acelera. La luna, cadera. Otro lado. Descanso. Un, dos, tres. Dos veces más. Último. Un, dos, tres, arriba. 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 Y. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, es el último Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Comienza Cuatro patadas Una vez más Cuatro patadas Uno, uno doble Acelera Vuelta Brazo doble Otro lado Brazo doble Acelera Guau, descanso Ya termina Cuatro veces y termina Es el último ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo salió? ¿Están todos vivos? Con calor Sí, Ceci pintado Jiménez Con mucho calor Mucho calor Yo toda transpirada Toda transpirada Estoy adentro Encerrada Sin aire Sin ventilador Sin nada Bueno Ahora nos toca Do you wanna Voy a colocar Comen agua Descanse Y voy buscando la compu Mucho calor Mucho calor Bueno Estoy colocando la música Voy a poner la pausa Dora Dora Gabido Silva Qué gusto Mi corazón Qué felicitas Nurita Guau Apareciste Qué gusto Bueno Voy a marcar este baile Chiquitito Y ya lo hacemos Do you wanna Voy a buscar la traducción Oportunadamente Hace Uno Dos Tres Con la otra pierna Uno Dos Tres Después va con las dos manitos Uno Dos Tres Cuatro El otro lado Uno Dos Tres Cuatro Bueno Vamos a poner la musiquita Le tomo un poquito de agua Do you wanna Quien está por ahí Dora Gabido Silva Kimberly Ternurita Ceci Pintado Jiménez Empezamos No sé qué pasa Que está sonando tan bajo Pero bueno Otro lado Con las dos manos Con las dos manos Con esa cadera Otro lado Camina al costado Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Todos son cuatro veces Dos veces más Dos veces más Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Camina adelante Llama atrás Queda cabrita Camina adelante Pien la cabrita Comienza Otro lado Caderita Abajo 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 Cambia lazo Otra vez Cambia lazo Va doble Uno Dos Uno A siempre Simple Va doble Simple Cuatro veces El último Caderita Caderita Otro lado Repite Cuatro Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Camina adelante Llama atrás Camina adelante Caderita Camina adelante ¡Fuerte! ¡Gaderita! ¡Comienza! ¡Otro lado! ¡Gaderita! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Acelera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambia brazo! ¡Simple! ¡Cambia brazo! ¡Doble! ¡Simple! ¡Doble! ¡Doble! ¡Ya termina! ¡Excelente! ¡No te preocupan que después todo va saliendo! ¡Todo va saliendo con el tiempo! ¡Quiero que me vayan escribiendo cuál quieren que hagamos después de este! ¡Vamos a repetir este! ¡Y después vamos a hacer uno más para uno más de los que ya hicimos! ¡Necesito bajar de peso, Carmen! ¡Movete! ¡Baila! ¡Baila! ¡Hace la gimnasia! ¡A las 2 de la gimnasia! ¡A las 7 del baile! ¡A las 2 de la gimnasia! ¡A las 7 del baile! ¡Miria! ¡Neme Freitas! ¡Qué gusto mi vida! ¡Yo siempre te veo, Meme Freitas! ¡Gracias por seguirme! ¡Quiero que me vayan escribiendo cuál quieren que volvamos a hacer! ¡Cuál quieren que volvamos a hacer! ¡Hacemos una última vez este! ¡Y repetimos! ¡Carmen! ¡Bájame los carbohidratos! ¡Aumentame la proteína! ¡No comas pan! ¡No comas fideos! ¡No comas arroz! ¡Vos sabéis lo que te hace mal, Carmen! ¡Y movete! ¡Movete! ¡Bueno! ¡Quiero que me pongan cuál que a baile quieran repetir! ¡Me van escribiendo mientras yo pongo esto otra vez! ¡Cuál baile quieran repetir! ¡El que me escriba qué baile quieran repetir! ¡Ese le van a repetir! ¡Repetimos este! ¡Y hacemos el que me escriba! ¡Marimar el espagueti! ¡Sí! ¡No! ¡Está bien! ¡Espagueti! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Vamos directamente por el espagueti! Y mientras tanto si me escriben otro, hacemos después otro. ¡Vamos al espagueti! ¡Que Marimar cambió de gusto! ¡Porque ayer me pidió otro! ¡Hoy ya le gustó más el espagueti! ¡Estoy poniendo el espagueti Marimar! ¡Espagueti muy sexy! ¡Es tiempo! ¡El nuevo comienzo! ¡Tiempo! ¡No comienzo! ¡Sí! ¡Apantándonos! ¡Espagueti! ¡Y si me ponen otro, hacemos otro! ¡Qué lindo viernes! ¡Qué bien la pasé! ¡Ya no hubo problemas! ¡Y si me ponen otro, hacemos otro! ¡What está en la asbra? ¡Espagueti! ¡Espagueti! ¡Sobre el brazo! ¡Manito sexy! ¡Comienza! ¡Dele! ¡Ja! ¡Ja! ¡Dolo! ¡Dolo cuatro! ¡Dolo cuatro! ¡Tres! ¡Doble brazo! ¡No! ¡Manito sexy! ¡Cuatro! ¡Flexi! ¡Flexi! ¡Se requiere el espagueti! ¡Ya termina! ¡Me escriban si quieren hacer uno más! ¡Flexi! ¡Genial! ¿Algún pedido más? Voy a leer, respiren. Todos están geniales. Bueno entonces, como el baile nuevo es It's a beautiful life It's a beautiful day, perdón. Es un hermoso día. Terminamos con It's a beautiful day. Por ser el baile nuevo de hoy. Un baile muy sencillo pero que tiene onda, que tiene alegría como todas nosotras que estamos acá. Bueno, It's a beautiful... Ah no, It's a beautiful life. Es una hermosa vida, It's a beautiful life. Tomen agüita y hacemos este para despedirnos. Gracias por haber bailado conmigo. ¡Con ganas! Comenzamos acá. ¡Como el brazo! ¡Con ganas! ¡Gracias! ¡Socamos! ¡Gracias! Votita 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 Simple Queda costadito Queda costadito Comienza Brazo doble Votita 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 Repite Cuatro veces Costadito Dos más El último Genial Recuerden que esto no nos va a dar lindo cuerpo Esto nos ayuda a bajar de peso A divertirnos Pero no nos va a dar lindo cuerpo O si así los ejercicios Para la tonificación muscular Para no tener celulitis Y para no tener placidez Esto es para divertirnos Y para los que quieran bajar de peso Y los que no quieran bajar de peso Se comen algo más Y ya está Acá lo que define subir o bajar de peso Es lo que uno come Lo que mete en su boca Eso es lo que ustedes tienen que decidir Más vale preparar los platos antes Con anticipación La gente que tiene problemas de peso Bueno Los saludos Me despido Marimar Elisadella Gonzalo Coronel Mi vida Te adoro mi corazón Te adoro Te adoro mi vida Gracias por todo Gonzalo Coronel Es el creador de la página Junto con Natalia Aquino Vergan Son los creadores Los que hicieron posible Que nosotros estemos Hace No se cuanto acá Nos vemos mañana Para trabajar abdomen y brazos Ese es obligatorio Este es opcional El otro es obligatorio Y bueno Gracias mi casa por haber estado conmigo Inviten a sus amigos Nos vemos mañana Que descansen